¿Qué onda racita? ¿Cómo están? Pues como ya saben, no hay fecha que no se llegue y esta semana empieza el SEMA WIC. Y la verdad yo estoy bien emocionado, voy a andar por allá dándome la vuelta y ahorita vamos a hablar de los mejores carros que están construyendo para llevar al SEMA WIC. La verdad hay unas cosas impresionantes, cabrón. Vamos a hablar de mis top de fabricantes favoritos ahorita y también vamos a hablar de varios latinos que andan exponiendo por allá partiendo mandarinas, así que vamos a darle, gordo. Y cómo no, vamos a empezar con Horizon Motorsports. Lo más seguro es que si te gustan los carros, debes de haber visto algún post de Horizon Motorsports. Puede que no sepas quiénes son, puede que no sepas de qué se trata su proyecto, pero te apuesto que sus chambas las has visto por ahí. Y es que, güey, están de no mames. Mis compadres de Horizon se están aventando un Firebird, güey, que yo creo que está en mis top 10 de builds de la historia, güey. Es de los carros más chingones que he visto en un buen tiempo, güey. Y mira nada más, desde el principio, güey. Checa ese chasis tubular, güey. Está impresionante. O sea, se ve que lo están haciendo, pero con lo que sigue, cabrón. Sí se me hace que está muy exagerado. Otra vez, pues si estos güeyes lo están haciendo, de seguro es porque lo están pensando para algún tipo de carreras y están haciendo que vaya a ser funcional. Pero ve nada más. Y luego la carrocería, güey. Este carro está súper modificado. Trae un wide body, pero que sí gigantesco. No sé cuántas pulgadas lo ensancharon, pero ve nomás la carrocería cómo se ve toda pelona. Esas nalgotas, güey. Uf. Y luego mi compadre, pues sí le está metiendo huevitos, güey. Trae un motorzazo. Es un V8, seguramente basado en un LS, pero fíjense en dónde lo está montando. Es un motor central con la transmisión atrás, muy parecido al de los Corvettes. Y de hecho, aquí se ve cómo lo tiene ya todo armado. Tiene en la parte de atrás un par de turbos pasados de lanza, güey. Tiene un múltiple de admisión delicioso volteando para atrás, güey. El filtro de aire ahí atrás, cerquita de los turbos. Yo creo que utilizaron un tren motriz completo de Corvette. Pero este carro con esas prestaciones va a ser un demonio, cabrón. Y ve nada más el jale de fabricación que tiene la bahía. Las soldaduras de aluminio que tienen las tuberías. Todos los dimple dice que trae la carrocería, güey. O sea, ¿cuántas horas le calculas a este carro de fabricación? Y los renders, güey. Fíjate en los renders. No seas mamón, güey. Imagínate ir en la carretera, ver esa cosa atrás de ti. No vas a querer hacer nada más que orillarte, dejarlo pasar y tratarlo de perseguir. El más tiempo que puedas para poder observar la delicia de carro que se están armando, güey. Checa nomás los headers. Todo con el recubrimiento ese de calor. Ese material va soldado pedacito por pedacito. Lo hacen a medida. No hay nada de que lo compras ya hecho. Y la verdad es muy bueno porque mantiene el calor en los múltiples de escape. Cosa que le ayuda muy bien a que los gases fluyan correctamente. Y aparte, quita el calor de otros lugares que tú no quieres que tengan calor. Por ejemplo, en los turbos. Si te fijas, el lado caliente del turbo está todo recubierto y el lado frío no. Y eso quiere decir que el lado caliente no le va a transmitir tanto al lado frío del turbo. Por lo tanto, vamos a producir más power, vantos. En serio, ya quiero verlo terminado. De los interiores se ve muy, muy sobrio. Pero pues, ¿qué más puedes esperar? Es prácticamente un carro de carreras. Yo creo que va a ir el tablero montado en el centro. Y se ve bien cabrón como trae los tubos de los Intex ahí por en medio. Y lo que no le he visto aquí es la palanca. O a menos que sea una transmisión secuencial también pudiera ser. Suspensión, pues como ya vieron, si en todos están pasando de queso, pues ¿cómo no se van a pasar de queso en la suspensión? Trae suspensión de doble brazo ANA con cantilevers. Y esta chingadera, te lo juro, que parece más suspensión de Fórmula 1 que suspensión de un Firebird de los 70, pero en general la jaula. O sea, yo pudiera admirar este carro por horas sin carrocería y no sacarle todos los detalles. Cada cosita que ves, cada detalle que ves, ves todo el esfuerzo, toda la friega que se dan de ver metido estos chavos. Porque en serio, esto son cosas de años de estarla planeando. Y luego, como les dije al principio, no hay fecha que no se cumpla. Todos andan corriendo justo antes del SEMA. Si no, pregúntale a mi compadre de Build to Build cómo va con su piche Mustang. Hijo de su madre, anda, corre y corre el canijo. Y ya para acabar, ve ese difusor, güey, no mames. Ve ese alerón, güey, no mames. Y ese pinche copete de moicano que va a ser la toma de aire que va a ir directo al filtro para alimentar esos dos turbos gigantescos y ese motor que sin pedos va a andar arriba de los 1200 caballos de fuerza, güey. No, este carro, te lo prometo que es de mis tops de la historia, güey. Va a estar canijo que alguien le gane a mi compadre. Ojalá, y me lo pueda encontrar en el SEMA, meramente para felicitarlo y para poder observar ese carro un ratito. Y como ya saben, les voy a pasar todas las fotos y todos los videos del SEMA para que se atasquen como yo. El otro canijo que me muero por ver es a mi compadre Kyle Kunkhausen de KMC y este vato ya se los he recomendado. Yo lo conocí por un video de los Hunigans en donde estaba enseñando un 280X que tiene y que la verdad el carro está hermoso. Desde ahí vi todo el potencial que tenía este vato y hijo de su madre con los jales que está haciendo, güey. Se pasa, se pasa de lanza. El vato tiene un par de Corvettes C2 que ya saben que es mi generación favorita de Corvettes que le está quedando de otro nivel, güey. Este copadre también checa sus jales, sobre todo sus jales de fabricación. En el aluminio hay pocos pelados que se le comparan. Y aparte, el vato trae una escuela de fabricación muy modernizada. Utiliza mucho impresión 3D, utiliza mucho modelos por computadora para poder cortar partes. Y la verdad, eso lo hace que tenga una excelente calidad. Estos dos Corvettes van a estar de otro nivel, raza. Y la verdad, cualquier chingadera que lleve mi compadre Kyle, porque también tiene un camarito que está hermoso. Lógicamente el camarito está mucho más tranquilo. No sé si este sí lo vayan a llevar al Sima Show, pero está, güey, pasado de lanza. Y atácate nomás con el motor del Corvette. Se ve que es un generación 5. Fíjate cómo trae el intake de titanio, güey. Se mamó. ¿Cuánto crees que trae de jale ese carro encima? Y luego aparte, todas las partes son custom made. Si acaso algo no le gusta a este vato, se va a poner a hacer lo que sea necesario para que funcione para su proyecto. Mira nomás ese con los puros braquetsitos tienes, güey. Se ve bien bonito el motor con el supercargador SDLT4 pulido. Y checa nomás cómo está el radiador, el ángulo que va a ser. Lo más seguro es que va a ser porque del cofre le va a sacar unas tomotas de aire para que desplacen todo ese calor. Y otra vez, el titanio, wow, de pinche jale. Espero también que vaya a llevar sus Nissans. Porque en serio, esos piches Nissans a mí me encantan. Y los vi una vez en un SEMA, pero no los vi con el mismo ojo crítico que los vería ahorita. Y ahora no digo ojo crítico para criticar su chamba. Digo ojo crítico para ver lo que está haciendo él y ver qué le podemos aprender a este canijo que es un excelente fabricador. Y la verdad, este vato también es una inspiración porque como su servilleta, el vato empezó en la cochera de sus jefes, güey. Porque como yo ya les he dicho varias veces la historia del taller, el güero y yo empezamos en la cochera de mis jefes a modificar carros. Él tenía un jipecito, yo tenía una Cherokee y de ahí sembrábamos el terror. Y ojalá ahí también va a llevar el Dart que está construyendo, güey. Se ve mucho más malandroso el Dart. Ve nomás esa suspensión de aire de Cantilevers, güey. Qué hermoso se ve. Todos con tanque de combustible de carreras. Y ve la chamba en la jaula, ve la chamba en la fabricación. Todo eso es jale de chasis. Es jale que el 99% de las personas no sabe apreciar. Pero el que sí sabe apreciarlos, sabe que vale más que todo lo demás del carro, güey. Y ve aquí ya tiene el chasis preensamblado. Se ve que ya está listo nada más para cazar la carrocería. Aunque la carrocería todavía se ve que está solamente con primer. Pero qué hermosos rines escogieron. Qué onda que atrás le puso radiadores. Y no, el stance que tiene ese Corvette está de otro nivel. Raza en serio. Trae ductos en los frenos. Este vato hace carros de carreras, güey. Es un pinche carro de carreras que está hermosamente logrado. Porque a veces, malamente, y digo, yo soy culpable de eso mucho. A veces, para las carreras, preferimos la función sobre la forma. O sea, no es bonito, pero me va a hacer más rápido o va a jalar más chingón. Este vato, no. Yo quiero lo más pinche rápido, lo más chingón. Y que quede hermoso. Nomás con ver la base del radiador con eso tienes, güey. Para que se lo hayan aventado en rosticeros. Oye, y sus pinches máquinas, güey. No mames. Tiene unos lásers pasaditos. Tiene unas impresoras 3D que te vas para atrás, güey. No, 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 güey. Uy, se ve que tiene ahí una Chevroletita así, ten. Esperemos que se aviente algún proyecto con eso para que haga algo chingonzón. Ve, güey, la maqueta de cartón de la suspensión. Yo creo que es la suspensión del Dart porque se parece mucho, pero quién sabe. Y como les digo, este vato todo es totalmente new school. Lo hace primero en cartón. Después saca el modelo de computadora. Después va a hacer impresiones 3D y manda a imprimir y cortar todos los brackets para que quede perfecto, güey. No te mames, güey. Y estos dos vatos que apenas llevamos son el ejemplo perfecto de entender y ser humilde. Porque siempre va a haber alguien más chingón que tú. Y a mí no me da nada de pena decir que estos cabrones son más chingones que yo. Pero también no me da pena decir que yo puedo llegar a ser como ellos. Así que hay que echarle un montón de ganas. Otro de mis fabricadores tops es mi compadre Chris Ashton de Rufian. Ya saben que él tiene uno de mis Mustangs favoritos de todos los tiempos. El Mustang Rufian, así se llama. Y es un Mustang verde que por aquí estamos viendo que está preciosísimo. Este carro ya lo construyeron hace un buen rato, güey. Y además de eso, el que me muero por ver es el GT40 con widebody que hicieron. Que también está pasado de lanza. Trae unos detallazos que no mames, güey. Sobre todo ese escupe en el techo gigantesco. El widebody está de lo más agresivo que se puede. Y la verdad, algo que yo le aprecio mucho a Chris. Es que no le da miedo jugar con colores, güey. O sea, ve el Rufian. Tiene un color el carro que para nada es tradicional. Es como un verde militar que hace que se vea muy bien. Después, chécate este otro que está como camuflajeado. Y este Galaxy, ve nada más donde tienen los escapes. Ve la jaula como se ve de perfecta. Ve los detalles para sacar los escapes. O sea, la transición que hay entre la carrocería y la tubería. Está hermoso el jale, güey. Y el otro Mustang que van a llevar también está de otro nivel. Con esa admisión de ITVs o de Weavers o no sé cómo le digan en tu rancho. Yo le digo ITV porque es Independent Throttle Body. Así no te la pelas si es carburador o si es inyección. Como quiera, jala. Y la jaula en unos colores bronces. Todavía un poquito más doradoso que el bronce. Pero bien hermoso. Y la línea amarillota con el Gumball. Este vato no le da miedo en diseñar sus chingaderas. Hijo de su madre. Aquí sí se ve que va a estar el 6.7 Fastback. Hermoso. Va a estar el Galaxy 500. Va a estar el Ford GT. No, ya me voy a papiar con él. Ya no sé si me está gustando más el Galaxy, gordo. Se me hace que me está gustando más el Galaxy. Cálate el cofre. Cómo le dejaron esa conchota. Es de un Galaxy súper famoso que se llamaba el Thunderbolt. Y era de principios de los 60. Y ese carro tú ibas a la Ford. Y prácticamente lo único que traía era un asiento. Un pinche motor gigante. Y con ese carro te podías ir directo a las carreras a repartir arrastradas. Y a las carreras me refiero profesionales. No nada más a las picas ahí a andar divirtiéndote. No. Podías competir con él, güey. Lo vendían como un carro de carreras de agencia. Checa nomás el frente del Galaxy, güey. Se ve muy chingón con este splitter. Otra vez todo de carreras. Y yo sé que aquí igual le van a decir. No mames, me mostran bien feos y todos se parecen. Pues sí, güey. Pero es que haz de cuenta que este tipo de carros son los carros que a mí me maman. Estos son auténticos Pro Touring. Pero todavía llevarlos al nivel extra de carísimos. Y otro compadre que la verdad descubrí hace muy poco y se ve que está pasado de lanza. Y lo que más me llama la atención es que es de descendencia latina y se ve que está haciendo unos jales muy, muy duros. Es mi compadre Jesús López. De López Performance, güey. Estos vatos traen unos pinches carrazos que llevaron desde el SEMA, desde el 2019. Llevaron un camarito que está hermoso, güey. Y la verdad se ve que están construyendo buenas cosas. O sea, yo con ver ese camaro me voy para atrás, güey. Y de hecho ya le mandé un mensajito a Jesús ahí por el Instagram. Le dije que en qué boot iba a estar. Ya me pasó en qué boot va a estar. Y es que checa nomás mi compadre. Tiene un Mustang chingoncísimo. Uno plateadito. Tiene el camaro que fue yo creo que el que se dio a conocer más macizo. Donde agarró demasiado vuelo. Y ese Mustang 67 que les dije al principio. Que es como un Mustang Eleanor pero sin ser Eleanor. Y eso lo hace más chingón porque el Eleanor ya está bien choteado. También tiene un Lincoln Continental pasado de lanza, güey. Y varios cheveles que te vas para atrás. Y este vato lo padre es que también hace unos interiores bien, bien locos, güey. No mames, hasta mi compadre de Autotopia, Elele Piches, comenta que están con madre sus interiores. Imagínate, perro. Ojalá y me pueda topar a mi compadre Jesús para echar una platicada con él. Porque, güey, no manches, otra vez. Es meramente para felicitarlo, güey. Porque la verdad el trabajo que está haciendo está pasado de lanza. Y otro compadre que me invitó a su boot es mi compadre Alberto Ríos de Drive Auto Collision. Y Alberto tiene una C10 Custom que la verdad está entre mis favoritas, güey. Alberto me lo topé en el Instagram un día. Y me acuerdo que le di like o no sé qué. Y luego luego me preguntó y me mandó unos videos. Y estuvimos platicando. Y su C10, güey, está dentro de mis tops de C10, güey. O sea, está con un stance hermoso. Ya saben que es el estilo que me gusta. Está bien estilo Pro Touring. Y además de eso se avienta unas muy buenas chambas también, mi compadre. Se ve que está jalando en algunas bronquitos. Se ve que está jalando en algunas square bodies. En un Bel Air bien, bien bonito. Y la verdad, espero ver su troca. A ver si me la presta. No, no creo. Pero sí espero ver su troca y platicar con él un rato. Porque se está aventando buenos jales el canijo. Y ya para acabarla, vamos con el último. Que es Ricardo López, güey. Sí, otro López. Otro latino. Que la está reventando, güey. En serio, las chambas que se avienta Ricardo López están pasadas de lanza, güey. Sobre todo el Corvette C1 que están preparando para el SEMA, güey. Está hermoso ese pinche Corvette. También la atascaron un LT4. Pero aparte de eso, tiene uno que yo ya había visto. El Camaro SS verde. Ese Camaro se me hace que lo vi en el SEMA pasado. Y estaba de otro nivel. Me acuerdo que estuve ahí buen rato echándole el ojo. Viéndole detalles. Viendo cómo le habían hecho para varias cosas. Y no, no manches. Aparte, el Chevelle, ese naranja. La verdad, no es un color que yo hubiera escogido. Pero es parte del show. Arriesgarse con los colores. Con los escapes bronce, güey. Ve nomás. Y tiene también unas troconas, güey. Muy, muy chingonas. Y mira esa pinche combi negro con naranja, güey. Me acordé de mi compadre Fluffy. Gabriel Iglesias. Que tiene colección de combis, güey. Tiene unas combis, pero carísimas. No mames. Es un prototipo. Es un render, está diciendo. Pero si la logran, güey. Cállate el hocico. Quedaría súper, súper chingona, güey. Ojalá y pueda ver a todos estos compadres. Y en serio, así como ellos. Yo creo que dejé otros 10 en la lista de proyectos. Que necesito ir a ver al SEMA. Y la verdad, me la voy a pasar excelente. Y ya sabes que en el canal voy a estar poniendo los videos del SEMA 2023. Desde llegando hasta el SEMA Fest. Que también se ve que va a estar chingón. Porque van a estar los Hunigans, güey. Van a estar los de Nitro Circus. Y van a estar los de Fórmula Drift. Entonces, para donde voltees, va a haber desmadrito. Y ya te la sabes. Si te gustó el video, échate un comentario, un like y una compartida. ¡Gracias!